¿Usted triunfa en España? Sí, de verdad, trabajo bastante, me va muy bien. Pienso que estoy empezando a cosechar lo que he sembrado después de tantos años, que ha sido muy difícil, verdaderamente. ¿Cuántos años lleva usted en España? Ocho años, en España ocho años. ¿Y a usted la presentan como una vedette transexual? ¿Se destaca este hecho? No, me presentan simplemente como una vedette, Pedro. Simplemente. ¿Y la gente cómo la identifica? Bueno, la gente solamente me identifica como Leslie Santana, nada más. Lo que pasa es que ahí no se le da mayor importancia a este tipo de temas porque son temas que ya están muy tocados, muy vistos.